Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero dominical, hoy es primero de septiembre del año 2019. En esta emisión les informaremos sobre el chequeo realizado por el presidente de los consejos de estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a políticas de gran impacto para el desarrollo del país. Como es habitual, tendremos lo más actualizado en el ámbito internacional y por supuesto nuestros segmentos dedicados al deporte y a la cultura. Ya comenzamos con las principales informaciones. El presidente de los consejos de estado y de ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, continuó esta semana el chequeo de políticas de gran impacto para el desarrollo del país. En esta ocasión el mandatario evaluó la marcha de los programas de cultura y turismo. Con el propósito de transformar los mecanismos y sistemas para la difusión de la cultura cubana y actualizar las relaciones con difusores y usuarios de sus contenidos, el Ministerio de Cultura implementa su política de comunicación institucional y social. Es necesario estructurar un programa que abarque todas las áreas de creación para lograr una hegemonía en los medios con contenidos de mayor calidad y que difundan los valores de nuestra identidad. No pocos logros se constatan desde que comenzó a implementarse esta estrategia en 2017. Entre ellos el incremento de la promoción cultural, la generación de contenidos y la producción audiovisual. Asimismo se consolida y desarrolla un sistema de medios de comunicación propios que tiene sus mejores referentes en el noticiero cultural de la televisión cubana, la revista digital La Giribilla y el periódico Cubarte. Se incrementa el uso de las redes sociales para la divulgación de la cultura, a la vez que crece de manera progresiva el número de jóvenes que se acerca a estos sitios. Cuando de verdad se despliegan todas las herramientas de la comunicación, se ponen en función de divulgar esos contenidos, la aceptación, el resultado en general, termina sorprendiéndonos a nosotros mismos. Y yo creo que tenemos nosotros una obligación con esto, como tenemos también un deber de ofrecer una imagen de este país diferente a la que normalmente difunden los grandes medios. Y yo creo que la extraordinaria potencialidad que hay en Cultura para producir contenido, tenemos el deber nosotros de desplegarlo, organizarlo mejor para ponerlo online. La reunión conoció también las dificultades que atentan contra la labor comunicacional. A las carencias tecnológicas se suman los insuficientes vínculos con instituciones como Casa de las Américas y la Red en Defensa de la Humanidad, así como con la prensa extranjera. El ejercicio regular de una crítica cultural eficaz en la prensa y los medios continúa siendo una asignatura pendiente. Entre los principales logros alcanzados está una mayor correspondencia entre las prioridades y jerarquías del Ministerio de Cultura con los contenidos que difunde la radio y la televisión, a la vez que crece y se perfecciona el trabajo conjunto con el ICRT. Hoy por hoy existe una voluntad en todos los creadores o en la mayoría de los creadores del ICRT por estar unidos, por estar fusionados, por estar trabajando de conjunto con los intereses del Ministerio de Cultura. El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros destacó los avances alcanzados por el Ministerio de Cultura en la comunicación institucional y social. Ahora, un elemento fundamental, yo diría que casi que el esencial de la presencia en la red y de la comunicación social de la cultura tiene que ser que esté el pensamiento de los intelectuales, el trabajo de los artistas cubanos, de los creadores, dando esencia de contenido para enfrentar la perversidad mediática e imperial que hay, sobre todo cuando todos sabemos que lo que nos tratan es de fracturar la identidad y la identidad hay que abordarla desde la cultura. Y por lo tanto, el mayor aporte de la cultura en las redes sociales, con las estrategias de comunicación es precisamente aportar a esos elementos identitarios del cubano. El mandatario llamó a seguir trabajando por una mayor eficiencia en las relaciones entre la cultura y los medios. Hay que lograr, yo creo que en esto se han hecho esfuerzos, tal vez algunos son más aislados y a lo mejor si lo integramos a lo mejor, pero que todo lo mejor del arte cubano esté en YouTube. La gente donde buscan audiovisuales en YouTube, en YouTube tiene que estar lo mejor del arte cubano. Tienen que estar los mejores musicales, tienen que estar los mejores animados, tienen que estar las mejores películas, tienen que estar los mejores tríleos, tienen que estar nuestros mejores documentales. Compañeros, la riqueza cultural de este país, una de las cosas que nos distingue a nosotros es la cultura. En la jornada, Miguel Díaz Canel también presidió la reunión que examinó el trabajo de la subcomisión de portadores energéticos y desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables en el sector del turismo. La llamada industria sin humo representa el 7,15% del consumo energético del sector estatal, con cerca de 460 gigawatts anuales, y mantiene una tendencia al crecimiento por su propia proyección de desarrollo. Se conoció que existen oportunidades para reducir ese consumo en hasta el 2,6% del total en un grupo de instalaciones turísticas muestreadas. Las posibilidades de ahorro se concentran en la iluminación LED, la climatización, los equipos de calentamiento de agua y los sistemas de control organizativos. En ese sentido, se elabora un programa que se presentará en septiembre y que tendrá en cuenta las experiencias prácticas en la aplicación de tecnologías para la eficiencia energética y el uso de las fuentes renovables de energía. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.